En Mañana de Noticias de El Conquistador presentamos Abejas al Aire, un segmento semanal que te conectará con el fascinante mundo de la apicultura, sus desafíos en el ámbito de la sustentabilidad, el desarrollo tecnológico e innovación de la actividad en los ríos, Chile y el mundo. Abejas al Aire es una iniciativa del Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola. ¡Ya! Estamos partiendo este programa hoy día un jueves. ¿Jueves 13? Sí, pero mal por la fecha ya. ¿Cómo estáis? Hola, ¿cómo está Ricardo? ¿Cómo están? Bien, pues estamos con un nuevo capítulo de Abejas al Aire. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios de la miel para la salud familiar, ¿no? Sí. Tenemos una invitada. Tenemos una invitada súper especial, qué rico presentarla. Es una persona muy querida por mí, fue mi profesora en la universidad cuando yo estudié agronomía y he tenido la fortuna de trabajar con ella ya por varios años. Ella es químico, es ingeniero comercial, mira que entretenida la mezcla. Químico, ingeniero comercial. Hasta el 2017 fue jefe del Laboratorio de Fitoquímica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Austral. Tiene 20 años de experiencia en apicultura y analítica de calidad e inocuidad de alimentos. Creó el Banco de Mieles y Ceras de Chile, en el cual realizó múltiples estudios durante 15 años. Desde el 2015 trabaja con empresarios de alimentos en el ámbito de la calidad e innovación. Es integrante del directorio del Consejo Cipícola desde hace 10 años. Y algo muy entretenido es que próximamente va a construir su propio laboratorio de antioxidantes. Ya. Hola, señora Nimia. Hola, Paulina. Mucho gusto de estar aquí. Muchas gracias. Cuéntenos un poco más de su experiencia y de este laboratorio que va a tener prontamente. Que es algo súper entretenido y que tuvimos la novedad hace poquitos días. Bueno, yo trabajé 44 años en el Laboratorio de Fitoquímica de la Universidad Austral. Mi vida era el laboratorio. Entonces, como trabajamos con el Consorcio Cipícola, con los apicultores, con los empresarios de alimentos, decidí presentar un proyecto para construir e equipar un laboratorio. ¿Y cuál es el tema que más me preocupa? Los antioxidantes. Los antioxidantes que están presentes en la miel, están presentes en todo el reino vegetal y que nosotros tampoco conocemos en nuestra alimentación. Entonces, de ahí surge esta idea y el laboratorio no se llama Laboratorio Permanente, se va a llamar Centro de Desarrollo de Alimentos Inutracéuticos. Y va a estar aquí a 8 kilómetros de Valdivia. Qué maravilla. Qué maravilla. Entonces, vamos a tener en la región un laboratorio donde poder certificar, analizar y certificar la calidad de antioxidantes, la capacidad antioxidante de nuestras materias primas. Exactamente. Nuestras materias primas y nuestros alimentos procesados, que es con lo que trabajo con los empresarios, con los pequeños empresarios agroalimentarios de la región, con los que creamos la ruta de los alimentos saludables y que ahora queremos dar un pasito más y llevar estos prototipos que hicimos alguna vez en la universidad, ahora llevarlos a productos, al comercio. Excelente. Niña, la invitamos hoy día para que podamos contarle a nuestros auditores por qué es tan importante el consumo de miel y cómo podemos usar la miel para la salud, tanto personal como de nuestras familias. Uy, qué gran tema. Qué gran tema y qué entretenido. Sí. Sí. Pero yo creo que nosotros no conocemos las propiedades de la miel en nuestra familia. Hemos abandonado la alimentación natural. Nuestras jóvenes madres no se dan el tiempo de preparar una minuta adecuada o de calidad para sus niños pequeños. Muchas veces caemos en el riesgo de entregar al niño alimentos con sal. Cuando nosotros entregamos a un niño de tres años o cuatro años, lo enseñamos a comer pipas fritas, ramitas, etc., ese niño está preparándose para ser una persona que va a degustar con mayor agrado los alimentos con sal. Y la miel es uno de los alimentos más dulces, es el alimento más dulce que existe en la naturaleza. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños a consumir miel a partir de los tres años. Antes de los tres años no es recomendable porque podría, es muy escaso, se ha dado un par de casos en Argentina, en Chile, nunca lo hemos visto, que existan algunas esporas de bacterias de riesgo para la salud. Entonces, por eso que los pediatras y los nutricionistas nos recomiendan para un niño que aún no tiene su sistema digestivo maduro, consumir miel. Pero a partir de los tres años nosotros podemos empezar a agregarle miel a la minuta y así no necesariamente el niño sea un degustador de azúcar y dulce, pero sí que discrimine entre la sal y el azúcar. Cuando nosotros privilegiamos la sal por el alimento y la nutrición, este niño siempre va a pedir más sal en toda su alimentación. Así que ese es un primer punto. Y de ahí viene nuestro escaso consumo de miel a nivel nacional. Nosotros desde hace, yo diría desde siempre, no consumimos más de 100 gramos de miel por habitante al año. Lo que es muy poco, si ustedes piensan, una cucharada sopera son 20 gramos. O sea, no consumimos más de 5 cucharadas sopera en el año. No sé, no conozco las estadísticas por región. No, no las tenemos yo, esta es una impresión nomás. Pero yo creo que sí, por nuestra herencia alemana, o sea, nuestra herencia, no, personalmente no tengo herencia alemana, pero por la colonización alemana en la región. En Alemania es uno de los países que más miel consume, entonces esto se refleja acá. ¿Ellos comen varios kilos por persona al año? Comen alrededor de 3.500 gramos por habitante al año, o sea, 3 kilos y medio en promedio. En promedio, nosotros consumimos 100 gramos en promedio. Y esos 100 gramos hace poquito que llegamos a los 100 gramos, que eran 80. Entonces, yo creo que nuestras jóvenes no conocen el gran potencial que tiene la miel en la nutrición. En un envase de miel tenemos un 80% que está, aproximadamente un 80% está distrito entre carbohidratos, carbohidratos libres, que tenemos la glucosa principalmente y la fructosa y una serie de otros carbohidratos propios del néctar. Después tenemos un 18% de agua y en el 2% restante es donde está todo lo más interesante de la miel. Sí, increíble. Es increíble. Nosotros en los estudios que ha desarrollado el Consorcio Apícola ahora, últimamente hemos constatado que la miel del bosque valdiviano, a pesar de que se dice, o nosotros se conoce en el mundo la miel de Ulmo como una de las mieles perfectas del mundo, nosotros no la disfrutamos ni la hemos apreciado. Una miel perfecta se clasifica como tal cuando es capaz de retener el aroma de la flor, lo que usted, cuando abre un envase de miel de Ulmo, la habitación sin peña, el aroma de la flor. Además tiene un color ámbar, ámbar claro que las mieles de árboles son muy difíciles que tengan ese color, normalmente son mieles de arbustivas o de hierbas y cristaliza como una crema. Cuando nosotros estamos frente a un pote de miel de Ulmo, nosotros vamos a untar un pan, igual que si con una mantequilla. Ahora, si usted ve que le entregan miel de Ulmo, que está comprando miel de Ulmo, y adentro es una piedra, eso no es miel de Ulmo. Ahí hay un problema. La miel de Ulmo nunca cristaliza tan dura como otra miel multifloral, por ejemplo. No, y no solo la miel de Ulmo, también tenemos las otras mieles del bosque valdiviano, tenemos la miel de fiaca, que tiene otro sabor un poco menos dulce que la miel de Ulmo. La miel de Ulmo es una de las mieles más dulces que tenemos en Chile. Pero también tiene una acidez especial, yo siento, como que te queda una acidez en la... El paladar. Tiene un bouquet, como dicen hoy día los... Los catadores. Los catadores, sí. Hoy día hay un tema, tuvo un tema, igual como era la miel, hay muchos, estas personas sommeliers de vino, que están viendo también a catar miel, e incluso ellos ya están hablando del terroir de la miel. O sea, hay todo un estudio canadiense donde se habla del terroir de la miel de Ulmo. Sí, sí. ¿Y qué podríamos hacer, señora Nibia, para poder cambiar nuestra... hacer un clic, sobre todo en el tema de los niños? Habría que entregárselo, no sé, no directamente la miel, sino que como se está haciendo en otros productos, a través de chocolate, no sé, a través de alguna... En alimentos, pues sí. O sea, ir agregándolo para que se vaya acostumbrando la persona y lo pueda consumir en forma diferente, que no se dé cuenta, un ejemplo. Pero cocinar, ¿usted sugiere cocinar con miel o cómo dársela a los niños de pequeño? Yo creo que el niño, más que nada hay que darle el... enseñarle a consumir cosas con más dulces que salada. O sea, ver que la gente esté más equilibrada, o sea, dulce, por ejemplo, las frutas dulces. O sea, que él aprenda a degustar el dulzor de los productos... El dulce bueno, sí, por ejemplo. El dulce natural, claro. El dulce natural. Y ahí ir intercalando la miel en diferentes tipos de postres... El caramelo, que consumen tanto los niños. El caramelo. Pero ni tanto, los niños ya no consumen tanto caramelo. O sea, uno, cuando... o sea, con esto de las etiquetas negras, ya están prohibidos los caramelos en los... Sí, sí, se está descargando. Un objeto de los huelejes. La miel, desgraciadamente, cuando nosotros incorporamos miel en algún producto, siempre va a tener... Si nos superamos el 5%, va a tener una etiqueta negra. O sea, un caramelo con miel va a tener una etiqueta negra. Ah, mire. Pero la gran diferencia que tenemos ahí es que cuando nosotros tenemos glucosa y fructosa en nuestra azúcar de mesa, nuestra azúcar blanca es glucosa y fructosa que está unida por un enlace, nosotros necesitamos, como animales que somos, necesitamos romper ese enlace para liberar la glucosa que es la que nos proporciona la energía. Claro. En cambio, en la miel, la glucosa y la fructosa están libres. Nosotros no tenemos que romper ni tenemos que usar esa enzima para eso que en nuestro organismo bioquímico se ocupa para muchas otras cosas también. Yo también creo, si solo la gente endulzara el té con miel, y cuando uno se acostumbra al té con miel, el otro té ya, el té con azúcar o con gotas ya no te gusta porque el té con miel es tan rico y hay tantas variedades de té y hay tantas variedades de miel que realmente, solo si endulzáramos el té con miel, nuestro consumo ya aumentaría a varios kilos al año, que es lo que hago yo. Yo jamás me como un pan con miel, pero siempre tomo té con miel y yo solo me gasto un kilo al mes. Entonces, eso cambiaría completamente el consumo. Yo les traje miel aquí a la radio, ¿se la tomaron? ¿Se la comieron? Están consumiendo ya esto. Están, ¿y tú? No, yo soy cafetero, a la avena. Hay gente que también endulza el café con miel, a la avena me gusta. Yo también soy cafetera, tomo muchos cafés al día, pero en la noche antes de acostarme lo que me gusta tomar es agua con miel. A mí también me gusta eso. Y un jengibre, unas robajas de jengibre. Sí, jengibre, sí. Pero qué bueno que tocas el tema porque no mencioné también, Paulina, que en este centro de desarrollo que vamos a tener, que vamos a tener, digo yo, porque no estoy sola, tengo un grupo de personas que estamos trabajando ahí, vamos a tener también un laboratorio de evaluación sensorial. Y este laboratorio de evaluación sensorial está orientado justamente a esto, a enseñarle al consumidor a determinar, a poder determinar en boca defectos en los alimentos. Por ejemplo, en la miel, cómo la podemos incorporar, hasta qué dulzor yo acepto en mi boca, cómo puedo discriminar cuando la miel, por ejemplo, está empezando a fermentar, o los alimentos, los diferentes tipos de alimentos. Entonces la idea es formar en Valdivia grupos de consumidores que tengan, que yo sepa, por ejemplo, para qué soy capaz de detectar en los alimentos, cuál es mi perfil, digamos. Un consumidor más entrenado. Un consumidor más entrenado y también un panel entrenado de esfuerzos para diferentes alimentos. Es la única forma que yo veo que podemos avanzar, por ejemplo, a la denominación de origen de diferentes productos. Las denominaciones de origen habitualmente están basadas en la evaluación sensorial y no tanto en el análisis químico. Ah, qué interesante. Estamos haciendo abejas al aire acá en El Conquistador, nuestra frecuencia 957 en la FM, www.elconquistadorvaldivia.cl. Ahí usted puede revisar el streaming, señal online, puede también volver a ver esta entrevista durante los próximos días. Estamos con nuestra invitada, hoy es Nimia Manquian, ella es químico, ingeniera comercial. Vamos a un pequeño corte y regresamos. El Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola está presentando abejas al aire, conociendo todo sobre la apicultura en nuestra región, en Chile y en el resto del mundo. Ya estamos de regreso, esto es El Conquistador en la región de Los Ríos, 957, recuerden nuestra frecuencia, www.elconquistadorvaldivia.cl. Estamos con abejas al aire, este segmento que va cada día jueves, pasadito a las 9.30, este programa que llega a ustedes gracias al Consorcio Apícola acá en la región de Los Ríos. Nuestra invitada para hoy es Nimia Manquian, químico, ingeniero comercial, quien hoy estamos conversando un tema muy muy importante que tiene que ver con los beneficios de la miel para la salud familiar, regional, nacional y por qué no decir mundial, que a todos nos beneficia la miel. Es importante también preguntarle, señora Nimia, ¿cómo pueden las personas hacer uso de todos los beneficios que tiene la miel y los demás productos de la colmera para su salud? Hablábamos algo sobre eso. Sí, esto, esto es, ustedes, si pudiéramos capacitarlos a todos, se podrían dar cuenta que es tan fácil utilizar la miel en todo nuestro ambiente familiar. Por ejemplo, nosotros podemos mejorar nuestro champú. Si le podemos un poco de miel a nuestro champú, vamos a ver que nuestro pelo va a ser más flexible, va a brillar mucho más con pequeñas cantidades de miel, tanto al champú como al bálsamo. Después podemos hacer nuestras propias cremas. Hay cremas con cera de abeja que son fantásticas para la piel. Hoy día hay toda una corriente de cosmética natural en que podemos fabricar verdaderos guantes para dormir y ponernos nuestros guantes con cremas hechas a base de cera de abeja y algunas plantas que mejoran considerablemente nuestra piel. También nuestra medicina familiar, por ejemplo, nuestros niños que en esta zona sufren de sus repetidos problemas de amigdalitis o problemas en la garganta. Bronquiales. Bronquiales. Bueno, en la colmena no solo hay miel. En la colmena hay muchos productos que podemos utilizar, por ejemplo, la miel, el polen, como un alimento que tiene todos los... El polen tiene todas las vitaminas y todos los minerales que necesitamos para nuestra vida cerebral. Si nosotros nos acostumbramos a consumir una pequeña cantidad de miel con polen, estamos ayudando a nuestro cerebro a que pueda realizar mejores conexiones y nuestras células que duren, los cerebrales, duren más. Después tenemos el propóleo. El propóleo es algo un poquito desconocido porque no todas las abejas lo son capaces de sintetizarlo, pero es un antiséptico natural poderosísimo. Por ejemplo, si podemos hacer un jarabe entre miel y propóleo para nuestros niños que sufren de amigdalitis a repetición, vamos a ver que estos niños poco a poco empiezan a mejorar y ya no se van, estos cuadros no se repiten tan a menudo. Usted me contó que había salvado varios niños de que lo destacaran. Cuando yo trabajé en la universidad había muchos papás que llegaban a pedirme ayuda para hacer jarabes para niños que estaban a punto de ser operados de amigdalitis. Y preparábamos un... Normalmente hacíamos un kilo de miel con polen y propóleos y le dábamos al niño libre disposición que se lo tomara cuando quisiera. Normalmente los papás decían que en dos semanas el niño se consumía este alimento y poco a poco, en la segunda o tercera dosis ya no se presentó nunca más la amigdalitis en casos hasta adultos. Entonces... Tú decías que sufrías la amigdalitis Ricardo. Ricardo ha estado usando propóleo, pero a lo mejor podrías probar también... Podemos hacerle miel con polen y propóleo para... Sí, voy a mostrar esto. Bueno, y sobre... Eso es más natural que el que se compra, pensamos, ¿no? El que se compra en la farmacia. Es propóleo, es un extracto de propóleo que muchas veces viene con alcohol. Ya. Casi siempre es alcohólico. No es tan natural como lo crees. El extracto alcohólico sí es natural, pero la dilución casi nunca dice qué concentración tiene. Entonces lo que hacía, lo que está comentando Nimea es algo bien concentrado, entonces mucho más volante. Bueno, nosotros en el consorcio Pícola estamos partiendo ahora con una serie de cursos pensados para la dueña de casa para que pueda utilizar la miel en diferentes cosas desde el punto de vista nutricional, cosmético, salud, familiar. Y van a ver ustedes que un kilo de miel, con un kilo de miel que cuesta la nada mismo, para mi gusto, la miel es muy, muy barata para todos los beneficios que tiene. Si nosotros gastamos 6.000 pesos en un kilo de miel y podemos hacer los jarabes para toda la familia, le agregamos un poquito de polen, le agregamos un poquito de propóleo y tenemos también... Pero esos productos, el polen y el propóleo, ¿lo encontramos también fácilmente? Sí, en el consorcio Pícola siempre está disponible. Ya. Porque uno encuentra más la miel, siempre en las ferias libres, en lugares, encuentra más la miel miel nomás. Sí, lo que pasa es que los otros ya son un poquito más especializados, por eso hay que ir a una tienda o a una farmacia... Es muy difícil de producir los derivados, ¿no? Poder sacarlos, yo creo. No es tan difícil, pero hay que... Ah, es caso. Sí, o hay que, como dice la señora Nimi, no se venden en todos los lugares, el manejo es distinto, el clima igual influye, pero... Pero sí, por ejemplo, nosotros en nuestra tienda tenemos polen, tenemos propóleo, ¿qué más es eso? Miel, por supuesto. Ah, polen y miel, por supuesto. Y también hay algunos productos que incorporan, que vienen ya preparados, una mezcla de miel, propóleo, la real, como multivitaminitos, esos productos son muy buenos. O sea, lo que es un poco más difícil, por ejemplo, hay mucha gente que usa la jalea real, y dicen, ¡uy, la jalea real es maravillosa! Efectivamente es maravillosa, pero cuando la compramos tenemos que tener mucho cuidado, porque la jalea real es un alimento, se dice que es el alimento perfecto en el mundo, porque tiene todos los nutrientes que necesitan para el desarrollo, pero también es muy lávil, o sea, si estamos, si nosotros compramos jalea real en un traco transparente, eso ya murió hace rato, o sea, hay que tener... Tiene que mantener cadena de frío, la jalea real. Tiene que tener frío, cadena de luz, una serie de cosas, y la real, la jalea real también es muy, muy cara, o sea, cuando uno ve una jalea real por 5.000 pesos, normalmente es almidón. Porque en la colmena produce muy poca cantidad, por eso casi siempre se ve dentro de un dermocosmético, por lo general, y tienes, eso sí que es raro poder usarlo así puro. Para terminar, Nimea nos quiere compartir algunos datos apícoles. Esto es más que nada para los niños. Por ejemplo, una abeja pesa alrededor de 200 miligramos, o menos, 100 miligramos, pero ella carga alrededor de 85 miligramos en néctar en su buche, o sea, este es un animal que puede cargar casi su peso en néctar, en cada viaje que hace entre la colmena y su casa y las flores. Y puede, y para eso, para conseguir esta carga, que normalmente va entre 40 miligramos a 85 miligramos, ella tiene que livrar alrededor de 1.000 a 1.500 flores. O sea, tiene que visitar una cantidad de flores increíble. Imagínense la energía que necesita para poder recorrer y poder hacer ese trabajo. Ahora, cuando nosotros pensamos para que para producir una cucharadita de miel se requiere un viaje de la distancia equivalente entre Arica y Magallanes. O sea, esa es la distancia que viaja la abeja yendo y viniendo de la colmena para traer el néctar y poder hacer esta cucharada de miel. Por eso yo digo, la miel es... ¿Cada cucharadita? Cada cucharadita de miel. Para producir un kilo de miel, por lo tanto, se requieren 2,7 kilos de néctar y por lo tanto tiene que hacer alrededor de 67 mil viajes entre la colmena y la flor para poder terminar con ese kilo de miel. Por eso esta abeja pecoreadora es una etapa tan corta de su vida, la que está afuera, la que está haciendo este trabajo y ese es un programa que también hay que hacer. ¿Cuál es la vida de la abeja dentro de la colmena? Porque en una etapa ella hace de limpiadora, en otra etapa hace de elaboradora de cera, después sale a buscar néctar, después de guardiana. O sea, durante su vida ella tiene muchas funciones. Nodriza también, lo primero decía. De nodriza, eso de nodriza es maravilloso. O sea, hay unos trabajos de unos investigadores franceses en que han descifrado el lenguaje de las larvas. Cuando la larva tiene un día, dos días, o tres días, lanzan mensajes aromáticos dentro de la colmena y la nodriza detecta que esa larva necesita una composición de papilla muy distinta a la que tiene ya más días o 5 o 10 días. Entonces, prepara una mezcla, y la papilla es una mezcla entre miel y polen, prácticamente. Y polen, que es el pan de abeja. Entonces, eso, ella la mezcla, el equilibrio entre la miel y el polen es específico para esa cría. O sea, es un mundo maravilloso, la verdad. Otro programa vamos a hablar de eso, ¿te parece? De los roles y las funciones de la abeja nodriza. De la abeja, o sea, de toda la familia. Sabemos también que hay un curso de cosmética natural, a ver si nos puede comentar algo sobre eso. Sí, este es nuestro primer curso de cosmética natural, que está pensado fundamentalmente para utilizar la miel en nuestra casa. O sea, es diferente, vamos a hacer alrededor de 10 productos, entre jabón, crema de manos, bálsamo, champú, comprimidos para guardar para el invierno, para los problemas de garganta. Algunos dulces, claro. Vamos a hacer, entre los costarabes, el mediodía hay un regalo que es una máscara de belleza en base a miel. Ya. Sí, vamos a hacer la hora de colación con una máscara, usando una máscara, mientras estamos en recreo. ¿Cómo lo pueden hacer las personas interesadas en participar, en poder participar de este curso? Mira, está toda la información en la página de Facebook del Consorcio Apícola. Fanpage. Fanpage. Pero, ¿qué es Consorcio Apícola? También pueden llamar por teléfono a nuestra oficina, el número es 63222-1874 y el correo es consorcio. ¿De lunes abierta en la oficina? Sí, sí. ¿Desde las? Bueno, está abierto desde las 9 y por el horario de tienda hasta las 8 de la tarde. Hasta las 20. Sí, y el curso es este 15 como lo dijimos. 15 de diciembre cada día sábado, o sea... Es de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, incluida la horaria de colación. Hasta el mismo día viernes. Hasta el mismo día viernes, ok. Así que ahí está la invitación para que participen de este curso de cosmética natural, el 15 de diciembre. Fanpage ahí para más detalles es Consorcio Apícola. Y también yo los quiero invitar a que regalen miel. La miel de Volke Valdiviano es un alimento que tiene muchos atributos y además es una de las mieles que controla mayor cantidad de bacterias habituales en nuestra salud. Por ejemplo, la Echerichacoli, el Staphylococcus aureus. Nuestra miel es tan buena o mejor que la miel de Manuka, que es la miel más famosa del mundo. El mundo. Otro día vamos a hablar de eso también. Lo que pasa es que nosotros tenemos que llevarla hacia allá. Y en eso estamos. Es el trabajo del Consorcio Apícola poder hacer que esta miel sea reconocida por nosotros mismos. Ni nosotros mismos conocemos y todos que nos quejamos porque pagamos 5 mil pesos por la miel. ¿Saben que nos consultan a través del Twitter, arroba secualdivia? ¿Tiene duración la miel o no? ¿Expira en algún minuto? Te pregunto. Sí. La miel, desde el punto de vista, como digamos, la miel, el producto vivo. Porque lo que pasa es que en la miel nosotros tenemos azúcares y tenemos una serie de nutrientes. Desde el punto de vista nutricional no expira. Expiran aquellas enzimas que la abeja agrega al hacer el… hay que hacer otro programa porque hay que contar cómo la abeja, el néctar llega a la colmena y es traspasado de una abeja a otra hasta que llega a la celdilla. Y ahí se le van incorporando una serie de enzimas para digerir el polen que ellos necesitan para la nutrición y para transformar el néctar que viene como sacarosa y glucosa unida para transformarlo en libre. Entonces, ahí hay una serie de enzimas que esas son las que se pierden con el tiempo. Claro. Pero como alimento no vence. Como alimento no vence. Ya, ok. Si está bien cosechado, o sea, también tiene que ver la cosecha… La manipulación de la colmena… Claro. Hay todo un manejo. Y por el porcentaje de humedad, en el fondo con el que la cosecharon es muy importante, pero si está en el porcentaje de humedad justo, la miel es el único alimento de la naturaleza que nunca se descampone. Claro, porque tiene que estar certificado por el Servicio de Salud y todo eso, ¿no? No. ¿Tiene una resolución? No. Bueno, la sala de cosecha, sí. Igual que un alimento, o sea, la sala en que se envasa, la sala de todo eso tiene que tener una resolución sanitaria. Ah, ok. Donde tú cosechas y envases. Ah, ya. Ahí tiene, esa instalación tiene que tener una resolución sanitaria. Ah, ok. Oye, vamos, nos ha pillado la hora, vamos al concurso, Pondina. Ya. Vamos. Mira, la ganadora de esta semana es Carmen Bezenberger. Ella comentó en Facebook que escuchó el programa y le quedó gusto a poco, así que me encantó ese comentario. Como a miel, pues. Sí. Sí, le gustó a poco. Dijo que le gustó y que se le hizo muy corto. Y el concurso de esta semana vamos a hacer la misma lógica de la semana pasada. Entre todos los que nos comentan, nuestros auditores que comentan tanto en nuestro Facebook del Consorcio Apícola como el de la radio. Fan page. Sí. Vamos a elegir al ganador de la semana y nosotros lo comentamos directamente. Y sería importante a todos los que nos escucharon, a todos los que nos están viendo también, si quieren hacer alguna pregunta sobre lo que conversamos hoy con la señora Nimiá. Porque pueden haber muchas, como la que nos hicieron a través del Twitter, uno se va, después queda con las dudas, después de haber escuchado el programa. Si nos hacen llegar y nosotros se las podemos invitar en alguna oportunidad para que ella nos pueda responder, juntamos las preguntas y las respondemos. La idea es que haya un feedback ahí con la comunidad que nos escucha y nos ve. De todas maneras, de todas maneras. Yo creo que Nimiá la vamos a seguir invitando porque realmente tenemos muchas más cosas que hablar con ella. Es importante uno que tiene que ver el tema de la expiración, de por qué no este producto es eterno, y lo otro de las abejas. Las castas de abejas, la familia, cómo se organiza. Ese va a ser un programa súper entretenido. Se va a ir agregando. Claro. De la abeja es nodriza, de la pecoreadora. Yo lo sé por añadidura, pero no es mi tema, no soy especialista dentro de la colmena, yo soy especialista en los productos que salen de la colmena. Bueno, ahí está la invitación entonces, Paulina. Comenzamos a despedir el programa. Recuerden comentar todo a través del fanpage Consorcio Apícola, ahí lo puede revisar. Ahí también se cuelga el programa para que lo pueda volver a ver durante los próximos días. Agradecemos a Nimiá Manquian, quien es químico, ingeniero comercial. Nos habló algo sobre los beneficios de la miel para la salud familiar. También hizo la invitación para este día sábado 15. Hay un curso ahí de cosmética natural. Usted tiene que inscribirse, si quiere conocer más detalles, a través de la misma fanpage Consorcio Apícola, hasta el día viernes 14 en las inscripciones, porque el 15 comienza muy temprano este taller. Así que, Nimiá, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nimiá. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, espero que aumentemos el consumo de miel. Y regalemos miel en esta Navidad. El Consorcio Apícola dispone la miel de bosque valdiviano. ¡Oy, qué buen regalo! ¡Es buen regalo! ¡Regale miel! ¡Es un buen regalo, Nimiá! ¡Regale vida! ¡Es un bonito regalo! ¡Endulce el año nuevo! Y eso que no tocamos la importancia de las abejas en la polinización, o sea, también tenemos ahí un tema. Siempre aprendemos algo nuevo en abejas al aire. Sí, te dije que te voy a hacer una prueba en un futuro programa, a ver cuánto has aprendido. Ya, me están usando de... Ok, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces, hacemos la pausa, regresamos con más Mañana de Noticias. Somos El Conquistador acá en la región de los otros. Mañana de Noticias del Conquistador FM Valdivia presentó Abejas al Aire, segmento semanal que te conecta con el fascinante mundo de la apicultura. Nos escuchamos el próximo jueves desde las 9.30 horas. Más dudas, consultas o sugerencias a través de nuestro Facebook Consorcio Apícola.